...nuestro sorteo 3149 del 13 de octubre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por ganas. Super Chance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 5192. Repito, el número ganador es el 5192. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Super Chance. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día!